Dios te bendiga mucho, hoy Dios quiere hablarte, Dios quiere decirte así Muchas veces te he hablado y muchas me has ignorado, oras cuando necesitas y luego me tiras a un lado Te he visto caer tantas veces y te extiendo el brazo, lo tomas, te levantas y luego no me haces caso Vuelves y caes en el mismo precipicio, te rodeas de la misma gente y del mismo vicio Es hora de que salgas, coges y en esa puerta te tengo una mejora la cual ya se encuentra abierta Cierrale la puerta a la pornografía, ciérrale la puerta a beber de noche y de día Cierra esa puerta que te hace morir por dentro, acéptame en tu vida de ella, quiero ser tu centro En ocasiones te he visto llorar y lo más que te duele es que me pides cosas y no te doy lo que tú quieres Pero si no lo hago es que te tengo algo mejor, te aseguro que yo te daré lo que a ti te conviene Vamos, es hora de que hagas caso, levántate que Dios endereza tus pasos Vamos, mírate en el espejo, que no te veas tú sino que Dios sea tu reflejo Vamos, es hora de que hagas caso, levántate que Dios endereza tus pasos Vamos, mírate en el espejo Oye, camina diferente, no igual a la gente No sigas caminando, mirando pa'l frente Es hora que camines mirando a Jesucristo Y te aseguro que verás lo que antes no habías visto Algo sobrenatural, yo declaro en tu vida Cerrarás aquella puerta a la cual no tenías salida Dios quiere darte lo mejor, acéptalo en tu vida Deja de tenerle miedo a lo que los demás te digan Que Cristo brille en tu vida, eres la luna y él el sol En tus días fríos y tristes, Jehová te dará calor No camines con tu fuerza, al final no tendrás ninguna Recuerda que el sol le da el semblante a la luna Ya yo no vivo en Cristo, ahora Cristo vive en mí Siempre tengo una sonrisa porque ya el miso feliz Según el quita, él también da y lo multiplicará Ahora me pregunto yo, ¿cuál puerta cerrarás? ¿Cuál puerta cerrarás tú? Vamos Dios va, eres a tus pasos Vamos, mírate en el espejo Que no te veas tú, sino que Dios sea tu reflejo ¿Sabes algo? Hay puertas que el Señor abre Y hay puertas que el Señor cierra Pero ¿sabes algo? Hay puertas que tienes que cerrar tú Hay puertas que te tocan a ti ¿Cuál puerta impide A que tú tengas Una relación firme con el Señor? ¿Será la pornografía? ¿Será el adulterio? ¿Será la bebida? ¿Será la droga? ¿Serán las amistades? Vamos Yo te invito A que tú Te sientes Te sientes Y reflexiones ¿Cuál puerta afecta a tu vida? ¿Cuál puerta afecta a tu relación con Dios? Ciérrala Y verás como Dios te va a llevar a lo sobrenatural Dios quiere bendecirte Oye, Dios es Dios Y lo demás es parking Te lo dice Chiclo Mi capitán Siempre será Dios Y la gloria Y la honra Siempre será Dios Oye Cierra 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 esa puerta Y nunca jamás La vuelvas a abrir Verás que Dios Te va a llevar a lo sobrenatural Dios te bendiga mucho